Bueno chicos, el día de hoy les voy a decir cómo conseguir la nueva cartera que es bastante fácil Como pueden ver, para conseguir la cartera es bastante fácil Recuerden que la cartera para conseguir tenemos que entrar al link del evento que se baja en la descripción y en los comentarios Y bueno, una vez que entren, lo único que hay que hacer es dirigirnos por aquí rectamente Vamos a aparecer por acá y tenemos que dirigirnos rectamente hasta aquí Donde dice un tipo, como una tipo tienda, nos vamos por aquí Y como pueden ver, a esta tienda tienen que ir Eso sí chicos, también eso sí, se les puede laguear el juego Como el juego está, mucha gente está entrando, posiblemente se les laguee un poco Pero bueno, entramos a esta tienda y como pueden ver, aquí en esta tienda Una vez que entremos, lo que hay que hacer es dirigirnos acá Donde sale este chico, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí Le damos a E y ya estaría chicos Cuando le damos a E nos estarían dando la cartera totalmente gratis Como pueden ver, aquí nos saliría el emblema de la cartera Y aquí chicos, así nomás se conseguiría la cartera de fácil Se van al cementario y ya lo tendrían Y bueno chicos, cuídense, recuerden dejar su like y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima, adiós